¡Suscríbete! 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 Mi vida, no puedo seguir amando mis sueños Como vasita, yo primero seguí los pasos a lo que sé Aunque me den el vaso, no puedo crecer Tome eso que acabó, mi gusto es Ahí va, y arriba por la cara de Jalisco En ese bonito de mujeres que se cierran en un poquito los días de cámaras No me gustan las cuerdas Ni que le dé la doce al tiempo No me gustan las cuerdas Que me cierran los amores Como tú no te da más Pero te quedas apresando Aunque no pude en tu nada Pero tú también sigas igual Dime qué te vas a dar No me gustan las cuerdas No me gustan las cuerdas Ni a quien viva la ilusión Tres Son las ganas por lo que hace Me gustan, un abrazo Quise entregar toda mi vida por completo Quise tratarte como nadie lo había hecho Quise entregar toda mi vida por completo Quise entregar mi corazón sin condición Sin esperar yo nada cambio Pero no me gustó Quise bajar las estrellas Y la luz Es escribir en otra vida por un lugar Donde dijera que tu amor me conquistó Y que tus ojos me atraparan Y me llenan de ilusión Y yo me entregué como un príncipe a su princesa Y con los ojos Que iba a convertir en reino Pero tu estrellas Un sonado Y se le gustó Pues ahora tú no se ha dado Pero no te resultará Que tu amor no es de quien te lo va De ti es pegada un estrello Que tu amor no es de quien te lo va Oye Y no con tus besos Con mentiras cortados Esas cosas hacen radio Pero no me resultó Que tu amor no es de quien te lo va Y nadie más yo me vuelve a creer Pues ese sueño de querer vivir contigo Y despertarte con mis besos A ti no me resultó Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya ya y con los años me iba a convertir en verdad en su lado se derrumbó pues ahora tú me has engañado pero no me resultó porque tu amor no es de gente normal y te esperaba una entrega total tocó dos precios con mentiras, con labios esas cosas hacen daño pero no me resultó pues una vez más se han vuelto a fallar nunca de más yo me vuelvo a perdar pues es el sueño de querer vivir contigo y despertarte con mis besos pero no me resultó que no me resultó que no me resultó Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás lleno de un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos